hola amigos de youtube como están por acá les habla carlos su amigo de antenas caseras y esta vez traigo un nuevo modelo de antena un cable coaxial cierto rg6 un splitter dos conectores lo que vamos a ocupar nosotros no es cierto y por supuesto nuestro corta cartón entonces mis amigos les voy a mostrar esta maquinita que es para cortar los cables coaxiales y poner los conectores o terminales también para que más rápido el el esto es muy fácil de hacer también pueden hacerlo manual sin maquina cierto es para los conectores pero esto anda más rápido bien amigos vamos a poner los dos conectores vamos a pelar desde el conector Hacia arriba 7 centímetros 7 centímetros acá al lado Ok amigos Todo esto Va a ir Pelado Todo esto va a ir pelado Y sin la malla protectora ¿Cierto amigos? Así que Comenzamos aquí Hasta ahí Bien amigos Ahí salió por completo La goma Y ahora vamos a ir sacando también la malla Bien Una vez que ya tenemos Pelado ya Nuestro cable sin malla Y sin la goma Lo que vamos a hacer ahora Es también A sacar Todo este Aislante Que tiene Este cable ¿Cierto amigos? Y para eso también La vamos a ir pelando Bien Una vez que ustedes ya tengan Pelado ya el cable Como pueden ver ahí ¿Cierto? Lo que nosotros vamos a hacer Vamos a conectar En nuestro splitter La antena Muy parecido A uno de mis primeros modelos Que hice de antena Pero Con otro Estilo ¿Cierto mis amigos? Ahí Y ahí ya Tenemos Nuestra antena Terminada Terminada ¿Ven amigos? Así que es muy fácil de hacer Y Ahora solamente nos queda Probarla En Nuestro TV Bueno amigos Aquí ya seguimos viendo Nuestro video Y Aquí tenemos Nuestra antena ¿Cierto? Como la pueden ver Ahí está Muy muy fácil de hacer Y tenemos Y tenemos ya El cable con acción Que viene de atrás Del televisor Como pueden ver Está sin señal Y ahora vamos a probar Nuestra antena ¿Cierto? Para que ustedes vean Ahí ya la tenemos conectada Y tenemos inmediatamente Seguro Y Tenemos inmediatamente Seguro Trabajo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.